Gracias. Gracias, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos todos con hambre, ¿no? Bueno, soy Leo Piccioli, siempre me presento como ex-nerd, ex-economista. Soy un montón de ex, un montón de cosas que fui. Tengo 45 años, dos hijos adolescentes. Si tienen hijos, no los tengan adolescentes. La verdad es que sean chiquitos, son re dulces. Adolescentes es como que más desafiante. Al final de todo, voy a pedirles que me hagan preguntas. Les voy a contar unas cuantas cosas, pero me parece que a muchos les va a interesar lo que les es si me desafían con la pregunta más difícil que se les pueda ocurrir. Quiero que me saquen de la zona de confort y que me pregunten algo que crean que no me va a animar a contestar. ¿Está bien? Genial. Bueno, en el año 98, en una noche de póker, un amigo me invitó a juntarme a su proyecto emprendedor, que era OfficeNet, a vender productos de librería. No sonía ser librero nunca, jamás, ni bombero ni nada por el estilo, pero me enganché y estuve en esa compañía 18 años. En el año 2000 abrimos en Brasil, en el año 2003 trabajé unos meses en Brasil, en el 2004 me hice cargo, perdón, vendimos la compañía Staples y al toque me hice cargo de Argentina. Fui gerente general de Argentina mucho tiempo. En el 2013 me ofrecieron a hacerme cargo de Brasil y estuve a cargo de, era muy canchero porque decía que era VP de la TAM. Era Argentina y Brasil, ¿no? Pero era VP de la TAM, muy, muy canchero. Y tenía una carrera corporativa genial por delante porque Staples es una empresa de 80 mil empleados, 24 mil millones de dólares de venta, opera en 24, 25 países. Con muchas oportunidades, vendiendo, imagínense, empezamos vendiendo papel de fax. Algunos de ustedes no deben haber visto nunca una máquina de fax. La pueden buscar en Wikipedia si no la vieron. Y nos reinventamos una y otra vez, una y otra vez, disquets. ¿Se acuerdan de los disquets? Así, sí, como si fuera, qué emoción, un disquete. De 8 pulgadas, ese no se acuerdan. 8 pulgadas, ese es mi pasado nerd. 5 y cuarto, 3 y medio, pendrive, nube. Y ahora no vendemos nada de eso. Nos reinventamos una y otra vez, hicimos cosas locas mientras Staples en Estados Unidos cerraba tiendas. Decidimos abrir tiendas acá porque estamos convencidos de que nuestro modelo era mucho más interesante y mucho mejor preparado para el futuro. Todo el tiempo pensando en el largo plazo y actuando en el corto en función de ese largo plazo. El día 27 de septiembre de este año, la Asociación de Dirigentes de Empresa me dio el premio al dirigente del año en la categoría Comercio. Estuvo re lindo, un evento en donde también le dieron un premio a Mirta Le Grand. Le dije vieja en público a Mirta Le Grand. Le juro que le dije porque usted tiene 15 años más de experiencia que yo. Creo que fue el momento de más terror de mi vida. Me contestó, está grabado un video, está todo. Yo sufrí por adentro terriblemente y no me podía conectar en ese momento. Después pude con el hecho de que me estaban dando un premio súper, súper grosso. Y lo más interesante de todo es que era la última oportunidad que tenían de dármelo porque tres días después me fui de Staples el 30 de septiembre. Desde el 30 de septiembre me dedico a hacer básicamente tres cosas. En realidad lo que me pasó y lo conté cuando me dieron ese premio, me di cuenta de que, como decía Martina antes, mi propósito, mi visión es ayudar a los líderes a liderar mejor. Ayudar de una u otra manera a que las cosas funcionen mejor a través de otros. Me di cuenta y dije en esos tres minutos, que empezaron con esa metida de pata terrible, preguntaba, ¿se imaginan si todos los padres criáramos hijos que sean mejores que nosotros? ¿Y si todos los líderes desarrolláramos líderes mejores que nosotros? Y con ese sueño pegué el portazo y el 2 de octubre fue mi primer día de solo. Tuve desafíos, tenía un Audi divino y tuve que tomar la decisión de qué autocomprar. Ayer pagué mi factura de OSDE, mi primera factura de OSDE en mi vida. La semana pasada tuve que poner en Facebook pedir ayuda para contratar telefonía celular. Nunca había tenido una línea celular, o sea, 18 años en la empresa con una línea de la empresa. Nunca había tenido una línea a mi nombre en mi vida, no sabía cómo se contrataba. Miles de cosas así, de no poder llamar a mi secretaria para pedirle ayuda. No poder viajar a San Pablo cuando tenía ganas, o cuando tenía una reunión, o cuando tenía algo. De repente, Aerolíneas Argentinas me acaba de bajar de platino a oro. Recién. Se me ha pasado. Es terrible. Sigo pasando así por la cola, pero tiene otros beneficios que me quitaron. Horrible. Y estoy feliz. Estoy súper contento. Entonces, quería contarles un poco, cuando me dijeron, venía a hablar a un evento de innovación, dije, buenísimo. Lideré una compañía súper innovadora. Vendía papel de fax y ahora vendes yerba. Somos geniales. Y dije, no, no, innovación en tu carrera. Entonces, se me ocurrió contarles un poco cómo fue ese cambio. Contarles qué cosas son las más importantes que yo vi. Y después, como les dije antes, desafiarlos a que me desafíen. A ver si se animan. Lo primero que aprendí viendo mi recorrido es que, ¿vieron la frase esa? ¿El pasto es más verde en el vecino? Yo la haría un poquito más larga. Para mí, la frase es, no mires el pasto del vecino sin antes regar el tuyo. Lo que me di cuenta es que muchas veces yo miraba el vecino, que en aquel momento era, ok, estoy en una corporación, quiero ser independiente. O tengo este puesto, quiero que el puesto. En un momento, en el 2001, quería ser gerente general de OfficeNet en Argentina. Y eligieron a otro. Y yo estaba con una bronca terrible. Pero, en realidad, antes que mirar el lado del vecino, lo que yo empecé a hacer hace unos años es entender que podía mejorar lo que yo tenía hoy. Entonces, encontré miles de pequeñas cosas que me hacían mucho más feliz en mi día a día dentro de lo que era OfficeNet, después dentro de lo que era Staples. Una de esas cosas era ser un poquito rebelde. No todo el mundo se anima, pero, nada, así iba vestido a la oficina. Cuando mi jefa vio hace un par de años mi tatuaje, me dijo, pero eso se lo hacen en la cárcel. Y le tuve que explicar que no, que tal vez no. De a poco me fui dando cuenta de que cada decisión que tomaba me hacía más feliz. De que tomar decisiones estaba bueno. Entonces, empecé a tomar decisiones chiquitas y después un poco más grandes. Abrir tiendas en contra de lo que estaba haciendo Staples en Estados Unidos, que las cerraba. Era una decisión absurda. La forma en que elegí a la gente. El hecho de entrevistar. Yo decidí un día que iba a entrevistar a todos los candidatos que trabajaban en la empresa. Y no se imaginan cuánto me enriqueció eso. O sea, ellos no lo saben, los candidatos a los que entrevisté. Pero yo me llevé muchísimo de cada charla. Aprendí un montón. Entonces, ese es el primer mensaje que es súper importante para mí, que me hubiera gustado que me lo digan hace 20 años. Y es, antes de, si estás fuera de una compañía y querés conseguir un trabajo en una compañía, o si estás dentro de una compañía y querés irte afuera, o lo que sea, pensá en la pequeña innovación en lo tuyo. Pensá en cómo hacer que lo que vos tenés hoy sea un poquito mejor. Siempre hay formas. Hay un ejercicio que siempre hago, que de hecho lo hago para acordarme de dónde vengo con un bolígrafo. Lo suelto y le pregunto a la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Se cayó. ¿Por qué se cayó? No, fue por la ley de gravedad. Si no hubiera habido ley de gravedad, no se caía. ¿O sí? ¿No? No. Lo que aprendí y lo que transmito con esto, básicamente, es que para la mayoría de las cosas hay dos formas de verlas. Y de hecho, habiendo trabajado en Brasil y en Argentina, ¿vieron qué? ¿Cómo es el brasileño? ¿Cómo? Fiestero. Bien. Sí, hay un montón de formas de decirlo. Fiestero. Y cómo es el, no el argentino en general, ¿cómo es el porteño? Quejoso. ¿Sí? La bocina, apretamos muchas veces el botón de cerrar la puerta en el ascensor. ¿No hacen eso ustedes? Bueno, los brasileños entran al ascensor y están contentos. Y los argentinos entran al ascensor y estamos enojados porque el ascensor tarda muchísimo en cerrar la puerta. O porque el tipo de adelante no avanzó cuando está a punto de cambiar a verde. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Estás dejando pasar una viejita? Qué porquería. Entonces, lo que me di cuenta con esto, es que ante las mismas situaciones que no podemos controlar el momento en que cambia el semáforo o si nuestro jefe es un zapallo o no, podemos tener siempre por lo menos dos actitudes. Una actitud de víctima y una actitud de protagonista. Entonces, la actitud de víctima es la ley de gravedad, es llegué tarde por el tránsito, es quejarse por los políticos que tenemos. La actitud de protagonista es llegué tarde porque en verdad salí tarde. Tengo este gobierno o estos políticos o los que sea o este jefe porque lo elijo y le encuentro la manera para ser más feliz. La actitud de víctima es mucho más cómoda. El que se queja no es culpa de él, es culpa de otro. Pero tiene un problema gravísimo y eso es lo que a mí me cambió muchísimo la carrera, que es la víctima no puede hacer nada al respecto. La ley de gravedad está ahí. Me voy a Marte y será 45% menos, pero está ahí. Me voy a Venus y es un poquito menos y está ahí. En el espacio no está, pero no voy a poder vivir mucho tiempo en el espacio. Entonces, la ley de gravedad no la puedo cambiar. En cambio, el hecho de soltar el bolígrafo o no soltarlo, eso sí lo puedo cambiar. Vean los chicos. ¿Se acuerdan que hablamos antes de los chicos, antes de adolescentes? Entonces, el chico chiquito cuando vuelca la... Quiero no decir una marca, pero la coca. ¿Sí? ¿Qué dice? Se volcó, se cayó. Sí. No, la volcaste vos. O sea, ¿no tengan ganas de matarlo? Bueno, a medida que crecemos, nos vamos dando cuenta, me pasó a mí claramente, de que somos protagonistas de nuestra vida, de que nosotros tomamos esas decisiones. De que si nos hacemos cargo, es más difícil dar la cara y decir, llegué tarde. Pero podemos hacer algo al respecto. Podemos agarrar y cambiar algo para que eso no pase de vuelta. Podemos pedir perdón y reparar el error que cometimos. A mí me sirvió muchísimo en mi carrera. Me sirvió mucho, sobre todo con mis jefes, que casi siempre fueron de Estados Unidos, en donde yo transmitía mis errores. Esto lo hicimos bien, pero esto lo hicimos mal. Y con eso construí mucha, mucha confianza. Y es algo que después, que hoy estoy usando también acá. Entonces, primer mensaje, el tema del pasto es más verde del lado del vecino, solamente si ya regamos el nuestro. Y eso se trabaja pensando como protagonistas, haciéndonos cargo. El segundo, algo que todo el mundo me pregunta es, ¿y cómo hiciste para tomar esa decisión el 30 de septiembre? ¿Quién tomó una decisión el 30 de septiembre? Yo vengo tomando miles de micro decisiones los últimos 18 años que me llevaron a que la gente de fuera vea, el 27 de septiembre me dan un premio, el 30 de septiembre me voy, el 2 de octubre me ocupo de OSDE. O sea, fue un proceso de 18 años. Entonces, ¿cuándo uno decide un cambio? Y eso también me sirvió mucho entenderlo. Para que haya un cambio, tiene que haber tres cosas. Una visión, ¿hacia dónde queremos ir? Un proceso, ¿cómo queremos llegar a eso? Y algo que mucha gente no se da cuenta que es insatisfacción. Tenemos que estar descontentos, no contentos con la realidad actual. Hasta que no hay insatisfacción, no cambiamos. Entonces, cuando ustedes tienen un amigo que está quejándose de su situación en donde sea, y se queja, y se queja, está en una situación de víctima, la verdad es que no está tan insatisfecho. Si estuviera muy insatisfecho, estaría haciendo un cambio. O tal vez no sabe hacia dónde ir. Entonces, tal vez la ayuda que necesita es la visión. O tal vez sabe dónde quiere ir, está insatisfecho, y necesita ayuda con el proceso, con el camino. A mí me pasó que mi insatisfacción empezó con más fuerza hace 3, 4 años, cuando acepté el desafío de ir a Brasil. Yo iba dos veces por mes a Brasil. Tengo dos hijos adolescentes a los que quiero cuidar, con los que quiero estar. Tengo una vida, y de repente eso me desarmó toda la vida. Hoy me doy cuenta. En aquel momento me pareció una aventura genial. La visión la fui construyendo con el tiempo. Hace dos años, si me hubiera ido, estaría haciendo algo totalmente distinto. No estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y hoy estoy mucho más contento. Probablemente por eso no me fui hace dos años. Porque no estaba listo. Y de hecho, me pasó que recién, en una charla que di en San Pablo, en marzo, di una charla, me fue muy bien. Cuando terminé, vino una señora y me dijo, ¿cuánto cobraste? Y yo dije, ¿cómo cuánto cobré? ¿Cómo voy a cobrar por una charla? Nota, no estoy cobrando acá nada. ¿Cómo voy a cobrar por una charla? Dije, no, pero los otros cuatro keynote speakers cobraron de 15 a 30 mil dólares. Y vos fuiste el mejor. Y yo, ¿eh? Y ahí dije, guau, mirá, hay una forma de hacer esto y de poder vivir. Entonces, para mí la fórmula, ahí está el nerd en mí, de cambio es C es igual a I por B por P. Cambio es igual a insatisfacción por proceso por visión. Tengo una ayuda a memoria. De alguna manera, lo que aprendí con todo esto es que tomar decisiones nos hace felices. Pero para tomar decisiones tenemos que tener coraje. Y que no podemos tener coraje todo el tiempo, no podemos estar todo el tiempo tomando decisiones. Entonces, me di cuenta de que tenía que esperar a su momento, al momento adecuado, para irme. Y me pasó, o sea, en el camino mucha, mucha gente me ayudó. Mucha gente me dio, sin darse cuenta algunos, y otros dándose cuenta, me dio un montón de elementos para tomar todas las decisiones que tomé. El pasto, la fórmula del cambio, y el tercer punto, para mí súper importante, y es algo que estoy haciendo ahora, es la importancia de la vulnerabilidad. La importancia, les contaba antes que mis jefes confiaban en mí, porque no les contaba solamente los éxitos, les contaba también los fracasos, o incluso cuando una crítica recibía mucho en la empresa, era, Leo, no podés decir no sé en público. Tenía una reunión con toda la compañía, y me decían, ¿y qué va a pasar el año que viene? No sé. Construyámoslo juntos. Y venía alguien después, y me decía, no, Leo, le decís a la gente no sé, la gente necesita un líder que sepa todo. Bueno, que nada, no soy yo, entonces, yo soy un líder que hay cosas que no sabe. Y hoy me doy cuenta de que ese estilo, en donde podía decir no sé, algo que realmente no sabía, construyó mucha confianza con la gente. Y me di cuenta de que exactamente eso mismo, construyó mucha confianza con mis jefes. Y me doy cuenta de que, ahora estoy escribiendo, publicando en LinkedIn, me doy cuenta de que cada vez que me expongo, que cuento algo que otros no contarían, genera confianza con quien me lee, o quien me escucha. Entonces, ahí, me parece, es paradójico, porque la vulnerabilidad es inherente al humano. O sea, el humano es el, es la cría más vulnerable de todo el mundo animal, cuando nacemos. Súper vulnerable, por mucho, mucho tiempo. ¿Qué hacemos si nos dejan ahí? La mayoría de los animales sobreviven, nosotros no. Ahora, la sociedad nos llevó a mostrarnos perfectos, cuando no lo somos. El marketing nos lleva a mostrarnos perfectos. Entonces, para mí, la vulnerabilidad, mostrar los errores, o lo que no sabemos hacer, es una innovación también, y me está sirviendo muchísimo en lo que estoy haciendo. Como parte de esa vulnerabilidad, ¿se acuerdan que les di tarea? Tenían que pensar una pregunta bien difícil. ¿Alguien se anima? De lo que sea, menos de fútbol. Esperá que te alcancen el micrófono, por favor. Sí, justo en el medio elegí. Te pido disculpas. Sí, sí. Recién acabas de decir, la vulnerabilidad genera confianza. No siempre en las compañías está generado el ámbito. Te escucho muy bajito. ¿Me suben un poquito de retorno o acercás? Perdón. Sí. Dijiste que la vulnerabilidad genera confianza. Coincido totalmente. Pero a veces no está el ámbito. Podés mostrarte vulnerable, y eso que te dijeron tus colegas, y no podés decir no sé, genera eso. No sabe afuera. ¿Cómo lo manejaste? ¿O tuviste suerte con los jefes? Digamos que tuve coraje. Creo que tuve un poco de suerte, pero sobre todo tuve coraje, me animé a mostrarme vulnerable. Escribí un artículo hace un típico que era, ¿alguna vez lloraste en la oficina? Yo sí. O sea, yo lloré en la oficina. O sea, un día tuve que echar a alguien a quien apreciaba mucho emocionalmente, y no solamente lloré, esa noche me emborraché. Casi no tomo. Tengo la botella de control vacía, con control horrible, horrible. Tengo la botella vacía en casa de recuerdo. Yo creo que, si tomás mis palabras literales, tenés toda la razón. Uno no puede ir ahora a la oficina y decir no sé, no sé, y decir todo lo que no sabe. Ahora es un proceso. Creo que, cuando yo empecé a decirlo, fue un poquito raro, y vino esta persona y me dijo, che, Leo, no deberías decir no sé. Pero de a poquito, cuando vieron que en verdad, la respuesta completa es, no sé, pero tengo un plan. Porque, en definitiva, eso es lo que el líder de una organización tiene que hacer. A ver, yo estoy convencido de que un líder no puede liderar si no es humilde. Y que si no es humilde, a ver, no puede aprender. Entonces necesitamos, de hecho, estamos acostumbrados en la Argentina, en el mundo, a ver líderes que tienen poca humildad, que tienen poca capacidad de escuchar, de aprender, de desarrollarse y de ser mejores. Entonces creo que, si lo tomás como una innovación marginal, en vez de pensar un salto, a partir de ahora voy a ser vulnerable, voy a mostrarme vulnerable, porque sos vulnerable. Si lo mostrás algo marginal, creo que es mucho más posible. Igual estoy seguro que hay situaciones en las que debe ser terriblemente difícil y yo debo haber tenido bastante suerte. ¿Alguna pregunta más? Allá, en el costado. ¿Defraudaste a muchas personas? ¿Si laburé con muchas personas? ¿Si defraudaste a muchas personas? ¿Si defraudaste? Ah, mirá, ahí está bien, una pregunta difícil. Sí, sí. Parte del desafío de alguien que... A ver, yo... Staples es una empresa que hoy factura 80 millones de dólares en la región, tenía 400 personas a cargo. Prácticamente por una cuestión de política mía, yo no prometía cosas que no estaba seguro de poder cumplir. Sin embargo, hay promesas que no se dicen, que son como implícitas, como por ejemplo, a esta persona que tuve que echar, la palabra desvincular no me gusta nada, a esta persona que tuve que echar, hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma, desde el lado de él se sintió defraudado y eso fue lo que a mí me hizo sufrir mucho. No creo haber defraudado masivamente, pero sin duda cuando uno toma decisiones es imposible que esté... O sea, si están todos contentos con una decisión, no era una decisión, era una obviedad. Entonces, si yo tomo decisiones, alguien va a sentirse o enojado o defraudado o algo. La verdad que soy humano, traté de hacer todo bien, pero seguro me equivoqué un montón. Último para cerrar, desde que me fui, no tuve ningún rédito económico, tuve un montón de réditos emocionales. Entonces, ya que tengo todavía un poquito de micrófono, quiero agradecerles a ustedes porque esto es parte del rédito emocional que recibo. Así que, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos